Ay, chicos, llevo un montón de rato esperando a Marito y que no llega y que no sé qué. Me dice, oh, ya iba a llegar, ya iba a venir y bla, 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 pero no llega, no llega. Y tenemos muchas cosas que hacer. Miren, miren la vestimenta que traigo, chicos, es la vestimenta de detectives. Y es que tenemos que investigar muchas cosas porque últimamente han estado pasando cosas tan extrañas. Mira dónde llegué. Oye, ahí no voy a entrar yo, Marito. No, no te preocupes, yo me siento y te sientas en mis piernas, no pasa nada. No puedo, Marito, no voy a ir. No te preocupes, no te preocupes porque traigo otros juegos inventos. A ver, podemos irnos en este a todo terreno, ¿sabes? O podemos irnos en este también si quieres. Oye, Marito, ¿te das cuenta que te estás esperando tanto aquí estos años y medio? Ay, no puede ser, no es, como es que un hombre ocupado es un hombre ocupado. Un hombre ocupado, un hombre ocupado. Y yo que yo también soy ocupada, tenemos que investigar todos estos asuntos. Ay, es verdad, es verdad, es verdad, hay que investigarlos, tenemos que investigarlos. Así que, perdón, súbete a mi moto. Pero espérate antes de ir, hoy es un momento de un reto. ¡RETO MIOI! ¿Cuántos likes para el día de hoy, Marito? Yo creo que un reto de... ¡1752 likes! ¿Cómo no lo pensé? ¡1752 likes! Sí, cuando se queden de dejar su like y suscribirse. Y la palabra del día de hoy va a ser inodoro. Así que si ponen en los comentarios les daré un corazoncito. Oye, por cierto, creo que, creo, si no me equivoco, vi a André por ahí escondido. Escúchame, si viene hacia acá hacia nosotros, no hay que decirle nada. Que no sepa que vamos a hacer una expedición y nada, ¿ok? Ah, ok, 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 ok. Está muy bien, está muy bien, ¿eh? Ok, oye, pero creo que, creo que se fue. ¿Se fue? No, Marito, escúchame. Creo que vi por ahí a la André. Hay que tener cuidado porque él no puede saber las expediciones que vamos a tener. Es verdad, es verdad, es verdad. Mira, mira, creo que está ahí arriba. ¿Qué pasa, André? ¿Qué haces por los árboles? Hola, mora, hola, Marito. ¿Qué están haciendo? Nada, nada, nada. Qué fuerte eres, vamos a romper eso. Nada. Nada. ¿Seguro? Se están haciendo un medio raro, ¿eh? No, 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 no. No estamos haciendo nada raro, solamente. ¿Y esos trajes de ahí qué son, eh? Eh, porque nos decimos decir guals el día de hoy. Sí, sí, obvio, sí, sí, guals, guals, sí, sí. Ah, mira, justamente yo me compré en la tienda algo parecido. Miren, ya estamos, entonces, igual ustedes. Ah, sí. No, porque es que, es que, mira, te voy a revelar la verdad. La verdad es que vamos a ir a una fiesta de... De disfraces. De disfraces y solamente podemos entrar ella y yo. No, sí, sí, o sea, tú no vas a poder, lo siento. Pero, ¿por qué? Eh, porque tiene que ser de otro. Sí. Sí, aparte que es privada, pues ya todos tenemos como que nuestro rol, ¿no? Ajá, sí. Pero tú no estás invitado. Pero tú no te hablamos de ti. Ah, me voy a una invitación con mi teléfono. Llevo una invitación con mi teléfono. Escucha, Marito, me acompañas en mi casa y tengo que ir al baño. Ah, sí, sí. Sí, sí, perdón. No, 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 ahí sí tú ya no puedes ir. No, 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 ahí sí tú ya no puedes ir. No, no, ahí no puedes ir. Adiós, Andrés. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Quiero ir a todos lados, Marito. Casi nos descubre. No puede ser, sí, casi nos descubre. Pero bueno, no te preocupes. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Aquí está, vámonos. Vámonos. La derecha. Ay, 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 la cabaña, en la cabaña. Ah, la cabaña, la cueña. Sí, 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 me está marcando que en la cabaña ya debemos llegar. Ay, cuádrate, cuádrate. Ahí está. Perfecto, mira, el mapa marca todo, si te das cuenta. Ahí. Muy bien, muy bien. Mira el mapa. Mira el mapa. Lo miro, lo miro, lo miro. Marca todo. Hola, hola, marca todo. Marca todo. Bueno, más o menos, ¿no? No, no marca nada. Me estaparon el mapa. Escúchame, Marte. Hay que tener cuidado, porque ya estamos acá en la cabaña. Supuestamente me han dicho, Marito, que aquí iban a haber huellas. Que iban a haber todo, todo lo que tenemos que averiguar debería estar acá. Así que no pises nada y saquemos huellas y... Mira. ¡Ay, tu sangre! A ver, prueba la sangre. ¡Ay, el ritual! Prueba la sangre, ¿sí cuánto fue? No sé, no sé. A ver, déjala yo la aprobada. ¡No, no, no, no! ¡No la aprimes! ¡Te va a hacer daño! La sangre es de hace dos días, Marito. ¡Está frica! ¡Ay, no puede ser! Y a ver, leyendo estos libros... Este es un libro de invocación de puntos excesos. ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué miedo! Mejor bien, bien, bien. Vamos a pasar por acá. ¡Mira más acá! ¡Hola! ¡Hay más acá! ¡Hey, mira! ¡Hay un baño! ¿Cómo? ¡Esto no estaba antes! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No estaba! ¡Esto tiene que ser una referencia, Marito! ¡Esto tiene que ser una referencia de algo! ¡Sí, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No tengo idea! ¡Mira, acá hay más! ¡No, no! ¡Y acá en el cofre no hay nada! ¡Ay, no, Marito! ¡No puede ser! ¿Y acá arriba, y acá arriba? A ver... Vamos a ver si acá arriba hay algo... ¡Ah! ¡No! ¡Sólo hay sangre! ¡Ah! ¡Sangre no puede ser! Escúchame, bien, baja, baja, baja. Vamos a tomar las huellas necesarias... Y nos vamos a investigar rápidamente quién puede haber estado por acá, ¿ok? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Saca la huella! ¡Saca la huella! ¡Saca la huella! ¡De hecho, ahorita que estamos investigando... También déjame... Voy haciendo como que... Bueno, no, recuerda que tenemos que hacer llamada también, ¿eh? Sí, 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 voy a tomar una foto acá... Ahí está, otra foto... ¡Listo! ¡Eh! ¡Esperate! ¡Me está llegando una llamada! ¿Qué está pasando? ¡Ah, sí! ¡Pero bien! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Aló? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, André? ¿Aló? Uy, sí, esa noche... ¿Qué pasó, André? ¿Qué pasa? ¿Aló, Mora? ¿Estás ahí? Sí, 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 estamos acá, ya estamos yendo a casa, no te preocupes. Mora, sonora raro, pero viene un rato a tu casa para comer algo, ¿sabes? Porque no tenía comida y, ¿sabes? Hay algo por acá, amor, hay algo terrible por aquí. ¿Escuchas, Marito? Estás en el tabú. ¿Cómo que hay algo por allí? ¿Cómo que hay algo por allí? ¿De qué estás hablando? No sé, hay algo por acá que parecen de Skibidi acá, no te parece que no te parece las cosas. Skibidi... ¿Tú, tú, 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 así? Skibidi todos... Algo sí, algo sí, Marito, creo que es el Skibidi Toilet. Escúchame, André, escúchame, escóndete. Skibidi, 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 Skibidi... ¡Ay, André! Skibidi, Skibidi... ¡Escóndete, escóndete, ya vamos! ¡Madre tío, vamos, ya vamos! ¡Ay, Dios mío, pobre alguien! Sí, sí, no puede ser, no puede ser. ¿Dónde está tu carro? Eh, pues está acá atrás, está acá... Ay, no te preocupes ya, vámonos acá. ¡No lo encuentro! Y está, es, es... Arribes, arribes, arribes. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Eh, se te... Ah, mira, está. Ya dice que hasta nos va a buscar al baño. ¡Ay, qué locos está, eh! Ya sé, al baño. También dijo que algo de comida. Es como su hermano, siempre buscan comida en mi casa. ¡Ay, no puede ser, no puede ser! ¡Se parece vagabundo! ¡Ya ves, córrele, córrele! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aquí está tu casita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eh, eh, mira el segundo piso! ¡Mira el segundo piso, rápido! ¡Rápido, rápido, André! ¡Ve, ve, ve, entra, entra! ¡André, André, ya estamos aquí! ¡André, estamos aquí! ¡André! Esquiri, dop, 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 yes, yes. Esquiri, la, 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 la... ¡No puede ser, esquiri, to' la... ¡Tengo a su amigo, André! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Brota, abaritos! ¡Se encontraron a André, esquiri, to' la... ¡No, no, no, no!